qué tal bienvenidos a la tertulia de la jornada después de unos cuantos días de descanso navideño estamos de vuelta para debatir para comentar la actualidad de nuestro deporte hoy fundamentalmente de la cultural y deportiva leonesa porque por ejemplo la de mar ha regresado esta tarde a los entrenamientos las competiciones van poco a poco retomándose eso sí siempre con permiso del maldito coronavirus como digo hoy la cultural va a ser protagonista tenemos que hablar de ese empate a cero en la visita a la unión deportiva logroñes y también algunas noticias que están surgiendo como por ejemplo esa lesión de marc rovirola va a tener que ser operado de la cadera va a estar nada más y nada menos que seis meses de baja y la cultural ya ha liberado su ficha para poder inscribir ya inmediatamente a frank cruz en fin yo como veis hoy estoy solo ante el peligro intentaré hacer lo que pueda me voy a asentar para ir llamando a los componentes de la alineación que tenemos para hoy una alineación de auténtico lujo empezamos por una leyenda de la cultural y deportiva leonesa como es ramonín señor ramonín adelante o don ramonín mejor quizá no ramonín con un balón de fútbol en la mano como no el toque no se pierde nunca verdad espero que no jamás primera leyenda de la cultural vamos con la segunda don ángel barrientos gelo adelante muy buenas aquí debería haber aplausos esto tenemos que hablarlo con dirección porque a los invitados a estos invitados hay que recibirlos con aplausos a estos dos y a todos vamos ahora con bueno otra leyenda de nuestro deporte y también del fútbol en este caso femenino como es celsa garcía robles hola qué tal la visa hola chicos qué tal todo bien todo regular pero bien regular pero bien esa frase me ha gustado regular pero vamos tirando vamos en resumen eso es vale y nos acompaña también bueno él él también es leyenda no del deporte sino de la restauración de león porque es el dueño y señor de ferecor el bar que en mi opinión es el mejor bar de todo león tato adelante hola además un hombre que está absolutamente relacionado con el deporte decía yo que no eres leyenda del deporte pero pero casi que sí se te podría considerar así porque das apoyo a unos cuantos clubes de la ciudad bienvenido gracias y por último y no por ello menos importante nos acompaña también miriam ceruelo apasionada del fútbol periodista y además lleva también en las redes sociales del club deportivo es la virgen del camino bueno lo primero feliz año para todos entramos ya en materia deportiva poco a poco como decía yo antes vamos retomando las competiciones aunque algunos partidos se han tenido que aplazar por ejemplo en la tercera división el partido de la virgen del camino por esos malditos positivos por por el coronavirus venga empezamos con la cultural que va a ser hoy el tema fundamental de esta tertulia venga gelo empiezo contigo unión deportiva logróñez cero cultural cero un empate que no sé si a ti te sabe bien o te sabe a poco lo considero un resultado justo porque creo que ninguno de los dos equipos hizo méritos suficientes como para haber conseguido los tres puntos partido con muy pocas oportunidades tanto por un equipo como por otro me imagino que igual que estamos no muy contentos aquí en león tampoco lo estarán en logroño a mí la verdad que al final del partido perdóname hubo gritos de la afición de la unión deportiva logróñez contra mere sí porque lo que le echen ya además es un equipo que tiene un presupuesto muy alto y yo creo que al final el resultado fue justo no para mí un partido a mí no me gustó el partido en líneas generales podemos ver una cierta entre comillas mejoría de la cultural pero en líneas generales el partido no me gustó quizá celsa sí que se empieza a notar un poco la mano de curro torres sobre todo en tareas defensivas no parece que el equipo ahora tiene un poquito más de orden de equilibrio menos despistes en zona defensiva pero eso sí en ataque todavía da la sensación de que queda mucho por mejorar bueno si yo también estuve viendo el partido y si se notó eso en defensa se ha ganado muchos muchos puntos vía un galas muy bien o sea lo comentaremos porque además tenemos aquí a su patrocinador personal que es fere con el bar si le vi muy bien hemos dejado ya entre comillas de hablar del portero que hemos venido de la mira es el primer partido bueno se encaja sí efectivamente sí creo 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 que es el partido portería a cero lo decía con torres además después en sala de prensa y la importancia de dejar la portería a cero pero ya que sacas el tema déjame decir brevemente podemos adelantar en esta casa que va a haber cambios en la portería de la cultural hasta ahí puedo leer no puedo decir más pero va a haber novedades importantes en la portería de la cultural continúa celsa y bueno eso lo que lo que decíamos de la defensa bueno se trabajó muy bien en defensa pero bueno también hay que hay que reconocer que claro también para que arriba tengamos ocasiones también tiene que trabajar un poco el centro del campo no entonces vi mucha separación entre tanto la defensa al centro del campo y arriba o sea había un under vitoria es este under si se siente vitoria le vi un poquito como una isla no muy aislado pero tenía buena casa al lado es que sacó un 11 sobre el papel eso sería ofensivo y esa buena casa con un arón con álvaro juan y yo solís en el doble pivote si yo lo que lo vamos lo que estoy viendo en eso estoy congeló llega un momento en el que te me canse ya de decir jolín es que lleva a ser otra vez siempre lo mismo y no sé y ves que tienen jolín maneras para poder llegar arriba y hacer gol pero no llega el gol y muchas veces nos llegan ellos en una jugada tonta y nos hacían un gol resulta resultado justo porque ninguno de los dos mereció más pero eso también sí quizá lo más justo sí fue el empate aunque al final contabilizando las ocasiones quizá tú alguna más el equipo local tú miran con lo viste yo uniendo un poco las dos cosas tanto lo que ha dicho gelo con lo que ha dicho celsa yo creo que en defensa hemos mejorado sí un poquito se nota y algo más pero claro si mejoramos en defensa y no entra arriba nada ni llegamos como tendremos que llegar igualmente los resultados no van a aparecer pero bueno poco a poco nos quedamos con eso que estamos a seis puntos de arriba y a cuatro de abajo y a seguir si estamos ya más cerca en fin que no quiero ser yo agorero por dios pero ya estamos más cerca de la zona de descenso que del playoff ramonín te pregunto en primer lugar realmente podemos hablar ya de cierta mejoría respecto a la etapa de ramón de tu querido ramón gonzález bueno yo creo que esto irá paso a paso yo creo que ramón tenía sus métodos su manera de trabajar con el equipo ahora venido curro hay que darle una confianza máxima a curro porque ahora es el que está en su momento estuvo ramón yo personalmente me dio mucha pena de que se fuera sí pero el fútbol será mi siguiente pregunta exactamente el fútbol se rompe por por el hilo más cortito y en más más frágil que era el del entrenador pero eso ya pasó ramón ya pasó a esta época y ahora tenemos a curro yo creo que curro ahora lo que lo que está intentando o va a mejorar es en el aspecto defensivo porque yo creo que era lo que más hincapié teníamos que hacer porque yo creo que hemos tenido errores groseros en el fútbol groseros en el aspecto de que de que futbolistas profesionales no no lo debemos hacer o no lo podíamos hacer pero han ocurrido el fútbol es así es es tiene estas caprichos es caprichoso exactamente porque las cosas que hacía sol 3 pues no es normal porque es un porterazo es un auto que no puede fallar exacto pero sinceramente y sin querer seguir metiendo el dedo en la llaga los errores de esos tres algunos de ellos fueron completamente surrealistas exactamente y entonces eso desencadena unos malos resultados la desconfianza del equipo pero eso ya pasó es agua pasada no le podemos dar marcha atrás ahora tenemos que darle al todo el apoyo a sol 3 porque es el portero de la cultura deportiva la mesa y a la defensa y a especialmente al entrenador que es el que les va a hacer otra vez pues coger confianza y que y que todo vaya para arriba porque en realidad tenemos una delantera que somos uno de los equipos que más goles metemos entonces llevamos la solvora mucha pólvora es que llevamos siete partidos empatados sólo con que hubiéramos tenido un poquito de suerte y de cuatro puntos más estaríamos a dos puntos del play yo y sería todo diferente pero es lo que hay y tenemos que luchar con eso así que apoyar al entrenador a los jugadores para que todo esto vaya arriba evidentemente no quiero ponerte en un compromiso porque además ahora eres embajador de la cultura deportiva leonesa pero sé también que que te une una gran amistad con con ramón que tú además tenías mucha confianza depositada en él como entrenador tú lo hubieras mantenido hombre yo sí es que yo ya no puedo hablar casi como 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 embajador ni como deportista sino en lo personal me parecía una persona muy preparada muy cualificada pero cualificadísima porque yo estuve durante dos años con él en el júpiter vi cómo trabajaba el trato a los jugadores y todo pero vuelvo a repetir el fútbol es así yo estuve 14 años geló otros tantos y llega un momento que te dicen que no que no 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 y además gracia que además lo que decía ramón y nantes que al final cuando hay crisis de resultados el que cae es siempre el mismo el entrenador es porque es más fácil echar a uno que a siete yo creo que el resultado clave fue el día del cala horra porque todo el mundo teníamos esperanzas porque jugabas contra el último porque está el resultado fue negativo y ahí se desencadenó pues pues todo lo malo que le que le vino a la duda si con ramón se hubiera enderezado la situación no por un partido el de cala horra el problema con ramón yo creo que vino desde el principio no que la sensación que transmitía el equipo no te daba confianza como para la cultural de ramón no te estaba gustando no no me estaba gustando sincero lo dije desde el principio y creo que todo el mundo lo ha dicho no que a nadie le transmitía cierta seguridad y cierta confianza yo la duda que me plantea y yo me da pena también por ramón porque es un entrenador de la casa bueno y se le dio la oportunidad pero no sé el motivo pero el equipo no funcionaba no hay que echarle solo la culpa a ramón lo vuelvo a repetir que los jugadores creo que tienen el nivel suficiente y el caché suficiente como para dar un paso adelante y decir que hay que aquí estamos nosotros no sé que bueno es que además hay jugadores concretos yo voy a nombrar por ejemplo a uno solís que todavía estamos esperando a ver al mejor solís ese que vimos cuando vino con el celta de que aquí en león de momento no lo hemos visto por ejemplo son solís y son varios jugadores que miras la plantilla y hay jugadores que tienen ya unos cuantos kilómetros en la categoría y por un motivo por otro pues no no acaban de no me lo habéis oído siempre decir no es lo mismo jugar en un equipo de nivel intermedio que llegas a la cultura y la presión que hay aquí hay que vivir con ella también es muchas veces a los jugadores eso les pesa y bueno y no tenemos que echarle solo las culpas al entrenador pero a mí la duda que me plantea si con ramón realmente se hubiera enderezado la situación porque es que tuvo 15 partidos no ramón creo que fue sí 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 y es que podemos contar creo que le puedes rebatir no 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 es mi opinión por supuesto que yo hablo desde desde lo personal y desde lo profesional en lo profesional ramón es un auténtico crack bueno de hecho ha jugado en primera edición no se regala en el atlético de madrid y él estaba capacitado para eso pero no por lo que fuera pues los jugadores que la presión de vestir el escudo con un león ahí es muy fuerte no todo el mundo tira a todo el mundo es que los ramones no todo el mundo lo aguanta de igual manera todos los jugadores tiran aquí 56 años en jugando en segunda vez a nivel no sé por qué pero esta camiseta pesa pesa es una ciudad que está muy arraigada al fútbol y que la cultural hoy día si no estás al cien por cien te van a criticar y te van a machacar yo por rebatir un poquito lo que ha dicho gelo o sea no tanto como no tanto como rebatirle no tanto como rebatirle sino como plantearle también si él considera que concurre torres esa situación ya está revertida o se va a poder y se podrá conseguir eso en las pinceladas que hemos visto yo tengo a ver no es que te vaya a decir que te da dudas yo a mí el equipo en líneas generales contra leganés me gustó en líneas generales contra el deporte me gustó ayer el sábado no me gustó vamos a ver no vamos a darle un margen de confianza porque estamos diciendo si la portería a cero la portería a cero pero es que lo groñés no se acercó a portería en cuántas oportunidades tuvo si es que no hilvano tampoco tuvo alguna ocasión un acercamiento sí pero que de oportunidades claras o que danis otros tuviera que intervenir no recordamos ninguna parada de danis otros no así de mérito es por lo menos todas yo valoraría más del otro día el plano defensivo de la defensa que en sí el portero y la portería o sea valoraría más eso cuatro cosas que se han podido mejorar pero es cierto que el logroñés no llegó a portería de manera tan clara que pudiéramos ver eso esa mejoría en portería o sea yo lo que le veo al equipo en los tres partidos que lleva curro torres ya tengo que es muy poquito tiempo lo que sí que le veo al equipo es bastante más equilibrado si veo a los jugadores mejor posicionados en el campo ocupando mejor el espacio es el equipo ha mejor creo que eso ya es un tema de la línea defensiva sino el centro del campo también yo creo que ahora está más arropado más juntito sí dato venga quiero conocer tu opinión sobre el estado actual de la cultural y deportiva lonesa y luego también te voy a preguntar sobre galas muy criticado en lo que llevamos de temporada y resulta que el pasado salado fue sino el mejor de los mejores sin ninguna duda venga primero el equipo cómo lo ves bueno pues es que no lo sé estoy aprendiendo mucho de vosotros y que quede claro que hoy están no te sientas prohibido porque estén aquí gelo y ramón y no me fastidies es que estaba estaba diciendo que mejora defensivamente y creo que el leganés nos metió tres y el de por tres también adiós argumento para abajo vale es lo único que yo no sé que nos acaba de fastidiar el programa no hay mejoría y tengo que hablar bien de la cultura si no mi hijo manuel me mata le gustó como jugó la cultura le gusta como como está jugando pero no es no es una opinión de él sin más porque él es muy culturalista yo que sé no 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 he visto la el que con corruptores se juega mejor y es la opinión que tengo o sea que consideras evidentemente que todavía queda mucho por hacer creo creo que queda mucho no creo que la planificación de la plantilla sea buena falta muchísimas cosas no te puedes meter con el director deportivo no pasa si lo digo las bandas no las hay no a los dos laterales son cortitos son de muy corto entonces falta mucho por mejorar otra cosa es que qué queremos aquí y qué hace falta o a lo mejor para eso de falta más cosas o no lo sé y no sé qué pretende que pretende la dirección deportiva a lo mejor no es lo que hay que ver qué es lo que quiere ahora vamos a hablar de ello pero antes como te decía antes te tengo que preguntar también por galas que lleva el patrocinio de ferecor con ese patrocinio individual particular que la cultura ha sacado para esta temporada además se le vio en algunos momentos bastante bastante el nombre de ferecor ahí en la espalda es verdad amortizando ahí lo único que en la grada es lo que dice y que además eso que fue de los mejores del partido sí sí estuvo estuvo bastante bien estuvo bastante otros no tiene tanta suerte pero porque yo entiendo que todos los jugadores quieren jugar bien entiendo que que son malos momentos la decisión la suerte influye muchísimo las decisiones en caliente en cinco décimas de segundo vosotros que os voy a contar a vosotros te pueden hacer mejor jugador del mundo o el peor entonces bueno lo que creo es que que creo que sí veo que ellos quieren quedar jugar en la cultural pero que sí que les falta un poquito de decir venga estoy en un club grande y este club tiene que subir pero no sé si es culpa de que los jugadores tienen esa pueden hacerlo o no pueden hacerlo ahí no llego no veo tanto partido de segunda ve los jugadores sí que pueden hacerlo también en la carencia es en la plantilla también pero también en león siempre echábamos de menos lo que eran jugadores de león ramón intentó tirar de jugadores de león y es que ahora ya casi ni los veo por ejemplo pienso que el partido de logroñés según estaba era un partido pues por ejemplo para percan por ejemplo el de tu izquierda piensa igual que tú pues yo que tenía por abrir para más adelante y luego lo vamos a abrir ya y luego quizá dices tú vale ahora ha montado una defensa muy solidaria todos a lo mejor cuando estaba pues rodri o otro no le hicieron ese arropamiento a él porque a lo mejor decían tiene muchos fallos y no te arropa no te arropa el grupo y fallas entonces ahora que a ver interesante debate el que propone celsa porque efectivamente el sábado percán solo jugó me parece que tres minutos nada más nada rodri absolutamente nada yo particularmente tengo la sensación de que con curro torres y no lo digo como una crítica que conste pero tengo la sensación de que con curro torres a los canteranos les vamos a ver menos que con ramón que qué opináis ramonín la verdad es que el ramón les conocía personalmente porque les había tenido en el júpiter sabía de su evolución y de las capacidades que tenía ahora curro viene y curro lo más fácil es que se tenga que liberar sus espaldas y tirar de gente veterana tampoco vamos a matar a los a los canteranos no puede subir a cinco o seis canteranos a la vez pero si uno percan rodri javi álvarez cualquiera de ellos dentro de un conjunto que ya está hecho no hay ningún problema y yo creo que ahora curro pues tendrá sus matices tendrá que intentar sacar resultados positivos y va a tirar de gente veterana gente que tiene ya mucha experiencia dentro de la categoría no quiere decir que sean mejores que los canteranos ni que sean peores porque yo por ejemplo a perca a javi y a rodri que son los que ahora actualmente están de continuo en el primer equipo les veo capacitados para jugar perfectamente hello quiero que digas aquí también en la tele lo que me ha dicho hoy en la radio en leones deporte ahora te lo digo lo que pasa yo estoy con varias dudas de lo que está diciendo ramón ramón porque no vas a echar mano de cinco jugadores del filial si son buenos no quiero decir que no pero juntos juntos entonces hombre ojalá pudiéramos son buenos y son me dan el nivel y ahora te voy al caso de percan percan ha jugado los dos últimos partidos que ha jugado con la cultural para mí ha sido de lo mejor del equipo porque no juega ayer o antes de ayer bueno pues el entrenador estará viendo claro es lo que no entiendo no yo yo he estado en esas tesituras y tal y para tirar de la cantera a lo mejor tiras cuando el equipo está muy bien o muy mal sí pero estamos pero hemos visto que hasta hoy los jugadores que más están dando la cara a los jugadores que más están harón el primero el primero rodri el segundo y percan cuando ha salido el tercero entonces se lo han ganado es que yo claro ojalá jugarán 11 yo yo cuando pero una mala planificación de plan de plantilla de que un núcleo más duro más duro del equipo mejor del equipo tiene que ser de león porque es el que va a explicar al de fuera pero un momento todavía es pronto sí eso es lo que sí es lo que no voy a tener entonces para eso hay que hacer una una planificación e intentar dar entonces qué es lo que queremos subir este año a la afición aguantaría decir venga vamos a sacar 5 y vamos a pasarlo bien vamos a ver cómo como rodio evoluciona como pequeños vamos a ver eso que queremos ver que la cultura de la que acabas de hacer la afición aguantaría porque claro hay parte de la afición que sí sí los canteranos los canteranos pero luego cuando hay malos resultados esto es un desastre esto esto es horroroso ahora antes hace diez años y van mil a ver a la cultura ahora van cinco mil vamos a aprovechar eso creo que antes esos cinco mil a lo mejor si les gustaría ver gente de león no seguro de la misma manera que pienso que sí que es verdad que hay que dar oportunidades a esa gente y hay que hay que tirar de ellos porque al final nadie más va a defender a su club como ellos que son de aquí y lo sienten como nadie yo también creo que por parte de los que estamos desde fuera en cuanto hay que señalar a alguien se señala primero pues como nos ha pasado con ramón o al jugador que es de león porque pasó con viti y ha pasado por lo tanto de forma absolutamente injusta muy injusto efectivamente entonces yo también creo que curro torres no tiene no está tan concienciado como ramón de utilizar y tirar de niños de la cantera porque también ramón pues es lo que decía ramón no les conoce y sabía que cómo eran tanto en el ámbito efectivamente y sabe cómo pueden ser dentro de un vestuario y cómo pueden ser en el campo y de que pueden sacar de esos niños y curro pues igual no les conoce tanto y se queda con lo que ha visto de estos de estos chavales pues ahora bueno les adoramos la oportunidad debate interesantísimo no espera menos de vosotros vamos a hacer una pequeña pausa unos consejos y a la vuelta seguimos con la cultura cultural con otros temas también muy candentes hasta ahora aquí seguimos en la tertulia de la jornada con la cultural y deportiva leonesa como gran protagonista hemos hablado ya de unas cuantas cuestiones relacionadas con la cultural pero nos quedan todavía varias como por ejemplo el mercado de invierno de momento a la cultural han llegado dos nuevos fichajes como son frank cruz y alberto benito el primero de ellos central el segundo lateral derecho gelo que podemos esperar de estos dos jugadores sobre todo creo que experiencia creo que son dos jugadores que conocen perfectamente la categoría y un poco al hilo de lo que estábamos hablando no de de que curro torres lo que quiere es jugadores que tengan bueno un bagaje detrás y que aporten pues esa experiencia que probablemente en ciertos momentos de la temporada pues hemos echado en falta dos fichajes por tanto en principio en los cuales se ha acertado luego ya el tiempo dirá si efectivamente es así o no dato hablabas tú antes de que este equipo tiene carencias sobre todo creo yo del centro del campo hacia adelante algún centrocampista tendrá que llegar ahora sí o sí después de lo de más rovirola que hemos conocido esta mañana que va a estar seis meses de baja si ya antes era necesario un centrocampista ahora más todavía es cierto que no conozco el mercado ni cómo está la segunda vez pero si hay esa carencia y yo veo una carencia también y ya lo digo en las bandas no veo bandas no veo como no les veo correr y no sé no se te veo que has venido con ganas no les veo correr como equipo que me parece muy bien porque además lo digo siempre porque no hay no hay esas jugadas ahí tan explosivas sólo está explosiva no y es una persona que está un poco sola pero a ver me imagino que haya alguno que pueda hacer una cantera no hay ninguno no hay ningún centrocampista que pueda jugar un día así uno y otro día otro no sé ramon y sabrá se puede echar mano de la cantera para el centro del campo en la cantera en el júpiter e incluso en los juveniles de división de honor hay muchos miembros y hay muy buenos jugadores pero hay que confiar en los que están ahora en el primer equipo se les ha fichado porque tienen cualidades para para estar en la cultural lo que dice gelo hay veces que el escudo este pesa mucho el estadio el ambiente todo démosles tiempo esperemos que sea cortito porque las temporadas si bueno corre muy lo que da una jornada ya para terminar por eso corre muy deprisa le demos confianza y esperemos que eso pero por supuesto que en el filial y tanto en el juvenil tenemos muy muy buena cantera de hecho el división de honor va a jugar copa del rey eso es lo el club el júpiter está con líder con el guijuelo en la tercera división un equipo súper profesional la cantera de la cultural y deportiva leonesa que ahora mismo es un ejemplo ejemplo total a nivel nacional correcto y lo de los cachorros del división de honor impresionante en la historia la cultural se mete en la copa del rey en división de honor juvenil si tú tuvieras los poderes de ricard pozo miriam que harías en este mercado de invierno yo ficharía a alguien para el centro del campo eso está claro básicamente pues lo que has dicho ya se necesitaba antes pero es que ahora seis meses no rovirola entonces eso está claro y al final para que para que se juegue el balón tiene que pasar por él por el medio del campo así que necesitamos alguien ahí yo me has dejado un poco lo que has dicho al principio de la portería me ha quedado no sé si va a ser fichajes y va a haber cambio de que van a sentar a nosotros que no puedo decir nada me ha quedado ahí esa cosa que como periodista necesito seguir ahí paciencia paciencia dentro de poco creo yo que lo sabrás censa lo que estábamos hablando de alguien para un fichaje bueno para ir para para el centro del campo lo que pasa que los que están también tienes que darles confianza y lo que dice ramonín si también hay gente en el júpiter y hasta en el de división de honor pues hombre alguna gracia de vez en cuando le puedes hacer y por lo menos le ves le ves como juega o ya sabes cómo juega si lo sabes no lo sé pero yo creo que eso y luego también no sé me gustaría alguien más 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 de lo que dice tato de lo de las bandas algún carrilero más por la banda derecha vamos para el sitio para el puesto de mangana básicamente básicamente bueno ha venido alberto benito que es lateral derecho vamos a ver qué tal se desempeña no lo sé no lo sé hay que darle tiempo que en el deportivo de la coluña no estaba teniendo prácticamente oportunidades yo lo decía por ahí por el tema de alguien que estamos hablando del grupo para mí un equipaje probablemente debería estar en segunda división y yo con respecto a la confección de la plantilla en líneas generales no me disgusta la plantilla en líneas generales con ciertos matices en alguna posición ten cuidado que te van a coger en twitter y te van a machacar pero me da igual me da lo mismo yo digo lo que es tú te pones a mirar jugador por jugador y nombre por nombre y dices la plantilla en líneas generales que igual en algún en alguna posición pero nos ponemos a mirar los jugadores que tenemos en la plantilla y cuidado y cuidado y ha jugado precios y la mayoría de piezas por la portería danis o tres todo el mundo cuando vino pensábamos que era de lo mejor que decía que era un gran fichaje ya vamos a under victoria en segunda división el año pasado y un delantero súper cotizado en la categoría la que nos dio aquí obolsky que nos enamora a todos aaron está que se sale que tú o el castañaga que viene desde el bolsky que cuando ha jugado ha rendido muy bien claro entonces solís nos metió tres claro es que estamos mirando la plantilla y tú dices una buena temporada pero ahora hay que unir todas esas piezas y lo que decimos y que este escudo la gente diga no es lo mismo jugar en el celta b que no tiene ningún tipo de presión a que llegas aquí a león y tienes a 5.000 personas y un estadio como el que tenemos entonces pero lo que es en línea general la confección de la plantilla tendremos que saber también el presupuesto que se maneja pero a mí no me disgustaba sinceramente luego quizá también deberíamos tener más en cuenta la categoría esta primera red decía también curro torres el sábado después del partido prácticamente todos los equipos tienen una por lo menos muy buena plantilla y cada partido es una batalla cuesta mucho sacar victorias en esta en esta liga mira yo perdona yo estuve viendo este fin de semana el nástica albacete es que son equipos de otra categoría que tienen un nivel altísimo y te pones a mirar lo mismo la plantilla y dices rubén de la barrera bien entonces no el albacete tiene un equipazo y el nasti tiene otro equipazo y el baleares tiene otro equipo o sea es que hay muchísimo nivel en esta planta en esta categoría que pensáis los demás sí que hay mucho nivel yo no yo creo en esta primera red con esta reestructuración el nivel ha subido eso yo creo que no se puede negar eso es bueno cada vez además los deportistas eso tiene su lado mejor pero también es un lado peligroso está muy muy equilibrado todo y era lo bonito de esta categoría que estuviera equilibrado y que y que lo que yo creo que se está fallando mucho sobre todo en esta por los partidos que yo veo es que se viene mucho a especular a al resultado esto los equipos camino el deporte de porque es un gran equipo porque tiene unas tenía unas tiene unas tablas que sabe y sabía que estaba el partido perfecto la cultura muy bien pero se sabía que iba a ganar deporte porque se les veía como nos pasó como en el leganés que es más de segunda pero se les ve tablas entonces eso eso es a lo que hay que que hay que intentar llegar no no a no sé no será al especular al me vale el 0-0 al bogano de 1-0 no sino cuando voy a ganar voy a ganar si pierdo perdí pero sé que sé que voy a ganar sé que el que me vaya a ganar me tiene que sudar hombre sobre todo le falta esa mordiente decir tú vas a ganar si me vas a ganar porque eres mejor pero tú aquí el otro día con el deporte cuántas o sea perdón con el leganés si no hicieron una falta revisar el partido y no fueron a darles ni una o sea hombre no o sea no corre no corren no hacen faltas o sea es un desastre que sabes que siempre digo que viva la cultura la UPA cultural y todo eso pero si hay que decir las cosas a ver tú no puedes dejar que un equipo venga aquí y se marche de rositas a los cinco minutos tiene que haber cobrado vamos eso es de la vez luego ya veremos a ver pero tú salen aquí hablando y me ganas porque me vas a ganar pero sales y eso a lo mejor por eso le costó le costó sí pero bueno sí sí no le costó los faltas sin falta de revisarlo de verdad yo lo digo pero si no nos hacemos una falta no les damos jugar a poder lo que es yo creo también importantísimo es que la cultura se haga fuerte en casa no se puede especular en casa especular para nada porque si especulas en casa a mí lo que me gustaría es que se mirase eso lo que decía a mí los objetivos objetivos no perder ningún partido en casa pues no se pierde ningún partido en casa sea como sea luego que fuera tienes que hacer un partido entre los dos malo contra el logroñés bueno pues lo haces vale pero en casa los tres puntitos quedan aquí eso es el primer objetivo que deberían haberse marcado me imagino que se lo hayan marcado me imagino pero yo creo que pero es es vital si es vital y más pues con lo que decíamos que es una una liga muy ajustada sólo hay que ver la clasificación o sea es que estamos abajo pero arriba es que estamos ahí con dos partidos buenos te metes arriba con uno malo estás imagínate que se pierde la semana que viene contra el real unión en el reino temblamos ya tenemos el lío montado ya tenemos bueno hoy evidentemente es una tertulia muy futbolera la que tenemos pero bueno habrá que hablar también un poquito de la de mar por ejemplo que hoy ha vuelto a los entrenamientos con los correspondientes test en principio parece que no hay positivos veremos a ver mañana qué noticias tenemos una de mar que está en situación crítica bastante más crítica que la de la cultural y en fin que tiene que reaccionar y que ha vuelto a los entrenamientos de momento sin fichajes porque el fichaje de team en chef que parecía que estaba medio hecho al final se ha roto bueno aquí ya sé que el balomano lo seguís mucho menos que el fútbol pero la de mar tiene que reaccionar tanto tú como lo ves yo creo que encima tiene el mejor entrenador del mundo bueno pues está bien que lo digas porque hay gente que piden el cese de manolo cadenas aunque te parezca increíble por favor madre mía bueno bueno pues nada estamos lo que dicen eso pues ya con eso ya sabe mucho de balomano yo creo que si él no reconduce esta situación nosotros tendremos que hacerle caso y ahí sí que hay que ir con fe y punto ahí con fe es que no puedes no puedes creer más que a cuánta gente ha traído ha hecho buena y ha hecho internacional cadenas a muchísimos jugadores a más de cien jugadores que ha traído a triunfado por el mundo más de cien jugadores entonces ramon y tú como lo ves yo yo esa cuerda así que no me gustaría que se rompiera jamás porque yo creo que cadenas es un referente en león hombre ya el simple hecho de que haya gente que hable de una posible destitución de cadenas es una falta de respeto creo que es que todo lo que ha logrado cadenas es que todo lo que ha logrado ha sido lo máximo aquí en el balón mano leones y ahora por resultados que es que es que parece mentira pero esto redondito no quiere entrar por la puerta porque se dan mal los resultados y vamos a romper el hilo por lo más frágil por el técnico espero que no ocurra eso porque manolo es lo máximo en el balón mano leones y espero que se reconduzca en los resultados y que salga para adelante por supuesto compartís la misma opinión o no lo que quería decir era que es lo que dices tú o mala suerte de que no entra el balón o alguna cosa pasa porque con manolo vamos trabaja hasta el utillero y no trabaja con manolo trabaja hasta el utillero en un entrenamiento yo lo he visto bueno pues hay alguien que otro jugador de la actual plantilla que trabaja bastante menos de lo que debería no voy a dar nombres pero uno de los problemas está haciendo es que algunos jugadores parece que todavía no se han dado cuenta de dónde están pues con manolo no creo que pues para que manolo esté preocupado con ese tema imagínate cómo será pero bueno confiemos a ver hemos con manolo a muerte hasta el final en que la de mar estamos y que además relevante cabeza ahora tiene tres semanas por delante de trabajo y a la espera de fichajes que que tienen que llegar porque son absolutamente necesarios nos quedan pocos minutos y nos salimos de lo que es el deporte leonés porque quiero conocer vuestra opinión sobre el gran tema deportivo incluso más más que deportivo de las últimas semanas lo de jokovic es el lío que se ha montado en australia porque jokovic se niega a vacunarse finalmente el juez le ha dado la razón y parece que parece que en principio va a poder jugar el open de australia aunque todavía el gobierno australiano se guarda unas bajo la manga y podría denegarle que juegue este este open australia que os parece este tema que opinión tenéis porque todo el mundo ha opinado sobre esto incluso gente que que nunca habla de deporte han hablado también sobre sobre este tema que os parece yo creo que nos falta algún dato a mí por lo menos me falta algo porque yo por la información que tengo yo lo primero que tengo que decir que las normas y las reglas tienen que ser para todos las normas o sea aquí no bueno uno sí otros no yo creo que el problema viene por lo que he leído ya te digo que tampoco sabemos todos los datos que la organización del open de australia le eximió de que no estuviera vacunado para poder jugar no si ahí entra un poco en contradicción con lo que dicen las autoridades australianas entonces si a él el propio el propio la propia organización del open le permite jugar pues él entiendo que tiene que ir ya sabían que no estaba vacunado sabía que había pasado el cómic en diciembre con lo cual que por cierto estando ya contagiado se fue a un actor de homenaje a una sesión de fotos con el equipo decir un fenómeno yo yo creo perdón yo creo que han aprovechado más el tema político un tema de imagen que el tema deportivo que es lo que importa con lo que es y con lo que puede hacer por este mundo estar en una pelea que no podía hacer otras cositas o sea pues donar dinero a los no pero no te quiero decir que no bueno no sabemos si se ha vacunado o no él lo ha dicho que no se ha vacunado no 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 era segura que no se ha vacunado no va a mentir en eso bueno porque con todos los problemas que le ha dado yo no lo sabía logro que sí que sí puede hacer traspitas por el mundo te quiero decir más que eso que pelear por si vacunarse no vacunarse creo que hay otras cosas otras cosas muy muy importantes muy importantes porque hay gente que no le llegan las vacunas podría ayudar a eso y luego es cierto que lo que lo que le dejó entrar y le pidieron unos requisitos que él se cumplía eso es cierto que él no está no tenía por qué vacunarse porque lo había pasado en diciembre pero claro previamente la vacunación pero la vacunación lleva ya un tiempo no o sea que quizás no se ha vacunado ahora porque lo ha sido muy muy partidaria de lo que ha dicho lo que le ha dicho nadal si hay unas reglas totalmente hay que cumplirlas claro o sea es lo mismo que si tú vas a jugar a wimbledon y tienes que jugar de blanco no puedes jugar de negro y si juegas de negro pues no te dejan jugar y ya está vamos en resumen que nuestro rafa nadal le da mil vueltas a la pista están más o menos ahí ahí empatados creo que con 21 gran slams cada uno pero fuera de la pista nuestro rafa le da mil vueltas pues aquí lo vamos a dejar ha sido un auténtico placer teneros hoy aquí en la tertulia de la jornada gelo gracias 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 miriam gracias ramonín y gracias tato tato tendrás que repetir además con la caña que has metido vamos ya te digo yo que vas a repetir seguro a ver cómo se resuelve lo dicho gracias a todos aquí lo dejamos el lunes que viene más tertulia aquí donde si no en la 8 león en la tertulia de la jornada que tengáis feliz noche adiós y